Buenas noches, bienvenidos a esta edición de Ciudadanos que lamentablemente está marcada por la noticia que nos ha ocupado en este día. El atentado en el subcentro de las Condes, en el acceso a la estación de metro Escuela Militar. Va a ser tema fundamental de nuestra conversación de todos los lunes en la noche. Nos acompañan Laura Albornoz, Hernán Larraín, Joaquín Lavín, Francisco Figueroa. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Vamos a tener como siempre las frases de la semana. En este caso vamos a presentarles 12 opciones de las frases más destacadas que evidentemente tienen que ver con lo que ocurrió hoy. Las presentamos, son de Mahmoud Alehu, el subsecretario del Interior y de la presidenta Michelle Bachelet, ambos reaccionando ante lo ocurrido. Este es uno de los actos más cobardes que hemos visto, porque tiene como objetivo dañar a las personas, generar temor e incluso la muerte de personas inocentes. Nos parece que este es un acto abominable y que por tanto vamos a usar todo el peso de la ley, incluso invocando la ley antiterrorista, porque los responsables de estos actos tendrán que responder. Nosotros vamos a aplicar la ley antiterrorista en este caso. No puede ser que en el país hayan asesinos que intenten afectar a gente que usa cotidianamente lugares públicos. Ahí están entonces Michelle Bachelet y Mahmoud Alehu. Ustedes pueden votar como siempre por la frase de la semana, pero queremos comenzar de inmediato el debate. Hernán, ¿podemos decir que es una sorpresa lo que pasó hoy? ¿Era previsible de alguna manera lo ocurrido? A ver, primero sumarme a las condenas que todos los chilenos, desde la Presidenta y todos los ciudadanos, han tenido respecto de lo que ocurrió hoy. Creo que es muy grave. Y la respuesta es sí. Han habido una serie de señales y alarmas que en este caso a nadie lo pueden sorprender del todo. De hecho han habido 300 bombas en los últimos 10 años. El caso bombas fue en sí mismo muy recordado por todos nosotros. Y por supuesto, fue en el mes de julio, si no me equivoco, la explosión en el metro, estación Los Domínicos, comisarías. Pero esto ya es definitivamente distinto. Es un lugar donde hay personas inocentes directamente orientadas a dañar, eventualmente matar personas. Y creo que tenemos que hacernos una autocrítica como sociedad, tenemos que hacer una autocrítica al Estado de Chile, a nuestras policías. Creo que hay un déficit de inteligencia profundo. Y espero que todos actuemos en esto como una cuestión de Estado. Laura, ¿hay una progresión que se puede ver desde los primeros atentados que no buscaban, incluso específicamente intentaban no dañar personas a lo del metro, las comisarías? ¿Y era lo que ha ocurrido el día de hoy? Yo tengo lo antecedente suficiente para hacer la afirmación de que hay una progresión, tal cual tú lo señalas. Yo sí creo que, de igual forma como se ha señalado, es sumamente reprochable el que ocurran actos de este tipo. Es lamentable, doloroso. Yo recordaba que justo el miércoles pasado había llevado a mis hijos al cine y habíamos tomado el bus para ir al Parque Arauco, justo ahí en ese... Habíamos dado unas vueltas, es una cosa de coincidencias, pero es tremendamente doloroso. Yo iba de paseo, particularmente yo iba de paseo, la gente que trabaja ahí, doloroso porque no se van a pensar que lo hubiera pasado a uno si sus hijos hubieran estado, uno empieza a llamar a sus familiares donde están, están en el metro. No sé, trató de empatizar con la familia de los afectados y creo que causa dolor, convociones, es un poco lo que dijo la Presidenta. La verdad que creo que esto es un tema que hay que analizarlo con la premura y la urgencia que se requiere, la importancia que le ha dado escuchar a su secretario, especialmente al Ministro Peñailillo y a la Presidenta Bachelet. No solamente en cómo se categoriza, si es un acto no terrorista que al final será una cuestión que determine los tribunales de justicia, pero sí el abordarlo seriamente de parte de las policías y de las organizaciones encargadas para tal efecto, yo creo que es hora, un antes y un después, es hora efectivamente de hacerse cargo de estos eventos como episodios no aislados, sino que como episodios frecuentes en una democracia que tiene de manera recurrente episodios como este. Joaquín, ¿se le dio menos importancia a lo que se debería haber dado a lo que estaba pasando hasta el día de hoy cuando el propio gobierno dice que hay un antes y un después? Bueno, yo me siento primero interpretado por las palabras de la Presidenta. Yo uso dos palabras, dijo, abominable, horrible. Es un acto de extrema maldad. O sea, aquí hay personas que en Chile que están dispuestas a matar a personas inocentes. Ahora, obviamente que cuando tú preguntabas si ha habido una progresión, sí lo ha habido. Yo creo que los movimientos terroristas, hay como tres etapas que uno puede identificar en la actuación de un movimiento terrorista. Una primera etapa es como el adoctrinamiento, el de relutar personas, normalmente personas jóvenes, anarquistas, lo primero. Lo segundo eso, una etapa que viene siendo como de prueba y error. O sea, una bomba la salió una iglesia, una bomba la salió una comisaría, para ver cómo funcionan ellos y cómo reaccionan también las policías. Y esa etapa también es desfinanciamiento, robo a cajeros, plata, etc. Y después vienen ya los atentados de alto impacto, que es la tercera etapa. Y este en Santiago, en la Araucanía ha habido otros, como la quema de un matrimonio, eso ya lo sabemos. Pero en Santiago, en una zona urbana, es la primera vez que se hace un atentado de alto impacto como este. Evidentemente es una progresión y es un tema que tenemos que enfrentar unidos con una política de Estado contra el terrorismo. Francisco, ¿hay terrorismo en Chile? Yo creo que es muy apresurado para decir que hay movimientos terroristas, que hay una situación en la que hay grupos organizados significativos haciendo terrorismo. Creo que lo que sucedió hoy día es sin duda un acto terrorista. O sea, en la medida que ocurre en un lugar público, donde puede pasar cualquier persona, se instala la idea de que te puede pasar a cualquiera de nosotros. Y ese es el objetivo del terrorismo. Pero me parece que hay que ser muy prudente en cómo se enfrenta esto. Primero, condenarlo sin contemplaciones, como algo grotesco como lo que es, como lo han dicho hoy día dirigentes políticos, dirigentes estudiantiles, también dirigentes sociales. Y también evitar caer en cuestiones que son irresponsables, como me parece lo que acaba de hacer el exministro Lavín, exministro de un gobierno que fue muy ineficiente frente a esto, que empeoró las cosas, que hizo un uso político, propagandístico de la situación. Porque relacionar esto, por ejemplo, de inmediato con anarquistas, con jóvenes, uso la palabra joven, con los mapuches, me parece de una responsabilidad que hay que dejar atrás en orden a poder afrontar de manera eficiente el problema. ¿Corin? No, por haber sido aludido simplemente, que yo creo que una de las cosas con las cuales tenemos que partir es decir las cosas como son. Un acto terrorista es un acto terrorista. Y no le tengamos miedo a las palabras. Por ejemplo, cuando la Araucanía se quema vivo a un matrimonio de ancianos, no es un conflicto social, es un acto terrorista. Cuando encabuchados en una marcha como la de ayer lanzan parafina a un periodista, siempre se dice que los encabuchados son hechos aislados. No son hechos aislados, ocurren en todas las marchas. Después lo escuché hoy día al subsecretario Lewy, son dementes. Efectivamente, uno podría decir, claro, son dementes, esas personas que están dispuestas a matar, son dementes desde el punto de vista de uno. Pero son grupos súper bien organizados. Entonces, llegó el minuto en que nosotros tenemos que, como política de Estado, enfrentar a esos grupos, de una vez por todas. Y, perdón, solamente para que aclare el punto, ¿hay alguna relación entre los tres fenómenos de los que hablabas? ¿Vale decir, lo que pasó hoy, bombazos, encapuchados y terrorismo o atentados o actos de violencia en la zona del conflicto mapuche? ¿Alguna relación entre los tres? ¿Jóvenes también? Entre los tres, probablemente, yo creo que son tres fenómenos distintos. Pero, obviamente, que hay terrorismo en los tres. O sea, uno es en la Araucanía, son actos terroristas. No por ser en la Araucanía uno dice, oye, esto es un conflicto social, no le voy a aplicar a la ley que es terrorista. Es terrorismo. Si tú pones una bomba en la Araucanía, es lo mismo que si se ponga una bomba en Santiago. Segundo, los encapuchados, efectivamente, ya uno no puede decir, mira, esto ocurre en ciertas marchas. O sea, es una cosa recurrente. O sea, para mí el solo hecho de que una persona vaya con una capucha, una marcha, debería ser motivo de detener a esa persona. Y los bombazos, obviamente, son, yo diría que son grupos distintos. Pero que obedecen a un fenómeno terrorista. ¿Laura? No, yo creo que todo es lo contrario a como piensa Joaquín. Primero que nada, descartar absolutamente la denominación de jóvenes. O sea, si partimos haciendo un análisis involucrando a los jóvenes como los protagonistas del terrorismo en Chile, significa que estamos totalmente perdidos en el análisis. Yo no utilizaría el concepto de jóvenes, encapuchados, terroristas, anarquistas. Porque me parece que es un error fatal, como tú partes haciendo el análisis, Joaquín, y creo que no debes hacerlo, menos habiendo sido ministro de Educación. Yo creo que es un error y lo descarto de plano. Y en segundo lugar, también lo descarto de plano porque me parece a mí que uno de los que uno debe hacer justamente es diferenciar. Un diferenciar entre los ataques que se hacen a los cajeros bancarios y el propósito. El poder hacer la diferenciación va a permitir a las policías efectivamente ver el modus operandi, como dicen los expertos, y ver efectivamente cuál es el resultado perseguido en uno y en otro caso. No sé si los robos bancarios efectivamente persiguen un mismo objetivo que el atentado que hoy día estaba justamente perseguida a provocar pánico, terror, a provocar daño, lesión a las personas, como hemos visto en otros episodios. Yo creo que justamente el diferenciar indica, pareciera ser, y parece que la sana doctrina así lo sugiere, que uno debiese ser cuidadoso en la aplicación de criterios para poder hacer las diferencias pertinentes, máximas cuando se hace también en la situación del conflicto mapuche. Yo creo que hay que hacer una diferenciación necesaria en relación al contexto sociocultural respecto al cual se produce aquel conflicto, cuáles son los involucrados y cuál es la coyuntura que lleva a esa situación particular. Y en especial también yo creo que es necesario diferenciar particularmente porque Chile vive un proceso de desigualdad y inequidad que es, y no estoy diciendo que sea la causa, y que por lo tanto vamos a justificar toda autobiolencia, para nada. Yo creo que Chile es necesario analizar los orígenes y las causas de la violencia que se manifiestan en todo momento, en todo orden de cosas. La violencia no solamente está en estos actos terroristas, la violencia está, y tú lo debes saber, al interior de los hogares, la violencia está en el acto que vimos ayer, una mujer apuñalada con una joven norteamericana, una mujer apuñalada con su marido en su casa por efecto de un robo, el maltrato infantil, la violencia en los estadios. Hay una sociedad violenta que está cambiando radicalmente a lo que era hace 40 años atrás. Pero Laura, ¿esa violencia tiene algo que ver con los homasos? Yo creo, no, yo lo que quiero decir es que justamente hay que diferenciar para poder explicar, si yo no soy socióloga, soy abogada, pero sí creo que uno tiene que entender cuál es el nivel de violencia social que hoy día existe en Chile, y cómo en ella hay causales diferenciadas, como por ejemplo la injusticia, la inequidad, los actos terroristas, los factores de carácter socioeconómico, hay que diferenciar para poder avanzar correctamente en la pesquisa de los orígenes de la violencia. Sí, yo quiero hacer un contrapunto a lo que dijo Pancho, a propósito de la crítica al gobierno anterior. Mi impresión es que aquí hay una cuestión que es más bien de Estado. También hay que ver que estos grupos, entre otras cosas, buscan producir inestabilidad política. Y que se produzcan choques entre gobierno y posición y las recriminaciones mutuas de quién es el responsable de esto. Es parte del ejercicio, junto con producir temor, es desbalancear. Entonces, tengamos mucho cuidado en no hacerles el juego a estos actores. Yo creo que este es el minuto, porque la próxima vez pueden haber muerto. Las personas dan la impresión, por la información que tenemos hoy día, es que hay un modo de operación muy similares entre los actos que hemos conocido. Por lo tanto, hay un grupo de personas que ya está decidida a causar daño y está fuera, y lo estamos buscando, y creo que frente a eso no deberíamos tener dos visiones. Y creo que, si estoy con la palabra en un punto que es de fondo, creo que junto con hacer la investigación, con la inteligencia que no ha habido en este caso, para poder encontrar a estas personas y aplicar toda la fuerza de la ley, también creo que como sociedad tenemos que preguntarnos qué está pasando, porque hay violencia excesiva, fenómenos distintos a los que habíamos visto anteriormente. Estamos en democracia y sin embargo, ayer vimos efectivamente a un periodista, porque fue confundido, como un policía encubierto, estuvieron a punto de quemar a lo bonzo. Entonces, son situaciones que tienen que hacernos preguntar qué está pasando a nivel social, también. Digo, son conversaciones paralelas, pero no excluyentes. Sí, mira, a ver, yo no he querido decir que esto es un problema que solo partió con el gobierno de Sebastián Piñera, yo creo que es un problema de Estado, Hernán tiene razón, es un problema de la transición, y yo creo que lo principal es que los conflictos sociales se han abordado muy mal, y no tenemos un sistema de inteligencia con un personal capacitado, moderno, y que sepa operar en democracia. No es un tema de la ley antiterrorista, aquí la gente que está viendo la casa, sáquese de la idea de que la ley antiterrorista va a servir, porque la ley no sirve para ayudar al sistema de inteligencia, a las policías, para ser más eficientes a la hora de perseguir a los posibles criminales de esto, a los terroristas. Para nada, eso está pensado solamente para agravar la falta, y para quitar derechos constitucionales a los imputados, y Chile es una merrillera de las Cortes Internacionales de Derechos Humanos por su utilización. Entonces, saquemos eso de la mesa. Lo que hay es que hay un legado muy nocivo desde la dictadura, que impide que tengamos un sistema de inteligencia democrático a servicio del derecho de los ciudadanos, y lo que tenemos es un sistema al servicio de la utilización política. Y así fue durante la transición. Recordemos el caso de cuando Felipe Arboe, creo que era ministro del Interior o intendente, hizo un montaje en la USACH para incriminar al movimiento estudiantil por estar preparando, creo que eran, bueno, estaban usando, eran implementos de una fiesta universitaria, y lo presentó como prueba de un grupo terrorista. Lo mismo ha sucedido en la Araucanía. Vamos a ver quiénes han sido condenados por la ley antiterrorista, quienes han sido asesinados por cara de dinero, demostrándose un montón de irregularidades en los procesos, asesinados por la espalda, entonces, a lo que voy, es que hay un sistema de inteligencia ineficiente, efectivamente. Pero porque ha sido utilizado políticamente por todos los gobiernos. Y ese es un problema de Estado que debe ser enfrentado con responsabilidad, y no reduciendo el problema a imágenes burdas, con oportunismo político. Solo, hasta darle la palabra, Joaquín, solo un dato. Hablábamos hoy con el exfiscal Armendariz y le preguntamos, ¿la Agencia Nacional de Inteligencia le entregó algún dato, cuando él investigó el caso Bombas, que le sirviera para algo? Su respuesta fue, no. No le sirvió absolutamente para nada que existiera una Agencia Nacional de Inteligencia al primer fiscal que investigó este caso, Joaquín. No, decir dos cosas, Daniel. Lo primero, es que efectivamente hay que ser prudente, pero no hay que ser permisivo. Efectivamente hay que hay un déficit de inteligencia. O sea, yo pregunto lo siguiente, no puede ser. Por ejemplo, de todo lo que ha pasado en la Araucanía, sabemos que al matrimonio Lucho de Mbacay lo intentó quemar una decena de personas. Hay una persona presa, porque Jorge Lutzinger, antes de morir, le disparó. Si no, no habría nadie. Y después de eso, ninguno. Este año ha habido 18 atentados con bombas en Santiago. 18. Detenidos, ninguno. Robos a cajeros automáticos todos los días. 6.000 millones de pesos en el aeropuerto. Detenidos, ninguno. Hay un detenido por bombas porque a una persona le estalló las bombas en las manos. Esa es la verdad. Entonces, aquí estamos viviendo una situación en que las policías, y no estoy culpando a ningún gobierno, las policías están absolutamente sobrepasadas. Y si necesitan más, yo no sé si es un tema de eficiencia a las policías, o es un tema de que les faltan instrumentos legales. Hoy día he escuchado a un experto que decía, mira, aquí falta la figura de la gente encubierta, falta la figura de no sé qué, no sé si hay otras cosas que existen en otras partes del mundo. Si es necesario hacer esas cosas, hagámoslas. Y basta con la permisividad. Aquí las personas, aquí hubo, no estoy significando nada, Laura, aquí hubo personas detenidas por el caso bombas. Detenidas por el caso bombas. Esas personas, o no hubo prueba suficiente, o los jueces consideraron que no hubo prueba suficiente, fueron liberadas, dos de ellas están en España, presas por poner bombas en España, más encima nos dicen que tenemos que indemnizar ahora a esas personas. Entonces, la verdad que, como sociedad, llegó el momento, y lo tenemos que poner firme frente a estos episodios. ¿Qué significa ser firme? ¿Qué es el caso bombas? Primero lo investiga el fiscal Armendariz, él considera que no tiene los antecedentes suficientes como para lograr condenas contra nadie. El gobierno, en ese momento, el presidente Piñera interviene, públicamente es muy duro con el fiscal Armendariz, el fiscal nacional, acogiendo su llamado, cambia al fiscal Peña la investigación, el fiscal Peña, con las mismas pruebas que tenía Armendariz, sí pide y logra la detención de estas personas, las lleva a juicio y no logra acreditar la culpabilidad. No, no, no fueron suficientes. ¿Qué falló ahí que es la génesis? Obviamente no sabemos, no podemos comprobar que son las mismas personas, pero esta cantidad de atentados con bombas parten ahí. Y hay un primer momento en que hay una investigación que logra detener, pero no logra condenar a nadie. ¿Qué falló ahí? Yo voy a partir de nuevo diciendo, reprochamos absolutamente los actos que ocurridos hoy día que afectaron a personas inocentes, absolutamente. Pero eso es muy distinto a meter en un mismo saco todo tipo de hechos o de delitos, porque esa es la actitud simplista de la derecha, de meter todo en un mismo saco y decir, queremos la máxima represión. Tú tienes que garantizar y respetar los derechos garantizados constitucionalmente, el debido proceso, y los derechos civiles de los ciudadanos. Hay un régimen establecido en el orden de derechos en virtud del cual tú tienes que justamente justificar a través de medios de prueba la ocurrencia de los hechos y la característica de culpable que tú tienes el sujeto procesado. No puedes llegar y asignarle responsabilidad. Recuerda el caso Peña que hasta hizo los medios de prueba presentados, iban hasta carteles, eran pósters de bandas de rock, pero ni siquiera quiero entrar en ese punto. Yo quisiera solamente decir, aquí hay una ley antiterrorista que data de la dictadura, que fue creada a propósito de la emergencia, de grupos que empezaron a protestar contra el régimen dictatorial, un régimen que violó los derechos humanos, que torturó, que persiguió, solo para terminar. Fue modificada en democracia el año 2000, y esa ley todavía no... Perdón, 2010. Y esa ley todavía no satisface a los cánones internacionales que impone la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Naciones Unidas. Nosotros tenemos todavía un desafío para precisar los procedimientos, pero yo creo que es un error, Joaquín comete un error cuando intenta hablar este típico discurso de la derecha de todos contra la delincuencia como si fuera todo lo mismo. No es todo lo mismo, son delitos de distinta envergadura. Yo no quiero mezclar el delito en el aeropuerto con el atentado que hoy día ocurrió de carácter terrorista donde fueron afectadas personas. Para mí, son actos distintos y yo sí creo, perdón, y con esto termino, que Pancho apunta y da en el clavo absolutamente en un sistema democrático. No puede seguir funcionando una oficina como la Agencia Nacional de Inteligencia bajo el mismo modelo que se adoptó o se continuó después de la dictadura en periodo de transición democrática. Ese modelo ya no sirve porque justamente se utiliza o se puede utilizar más para fines políticos que para resguardar la democracia. Todos estamos de acuerdo que estamos en un Estado de Derecho, que hay que respetar el debido proceso, de que hay procedimientos que dan impresión junto con policías que no están dando el ancho. Este caso es bien gráfico de eso y estamos pagando, creo, una cuenta todavía que puede ser aún peor. Yo creo que hay un tema de fondo y creo que ya el gobierno ha hecho un giro porque los hechos, digamos, así se lo exigen y se muestra sin ambigüedades respecto a lo que está ocurriendo. No ha sido siempre así. Las últimas declaraciones, de hecho el propio Lizalde no apuntaba en esa dirección y creo que hay que hacerse cargo de un tema bien de fondo y que yo empatizo de alguna manera como... ¿Hablas del ministro vocero? Sí. Yo empatizo también con un sector de la izquierda que tiene una experiencia vinculada a la dictadura y que ve con reticencia el uso de la inteligencia, recursos que tienen que investigar. El uso, digamos, de la fuerza del Estado, digamos, todos nos acordaremos del 27F, ¿cierto? La respuesta de en ese minuto Sergio Vitar cuando preguntaban por qué nos sacaban los militares a la calle y recordamos, digamos, a la dictadura, digamos. Era tener... Poner a los militares a cargo de una solución que era un Estado de excepción era para ellos muy fuerte simbólicamente. Creo que ya estando en democracia y respetando el Estado de Derecho hay que actuar con mucha fuerza y vigor aquí y no se están orientando ningún derecho. Al contrario, hay un grupo de personas que están produciendo terror. Pongamos las cosas en orden. Y respetando las leyes y el Estado de Derecho hay que tener una actitud mucho más frontal y yo creo que hoy día el gobierno Michel Bachelet tiene ese desafío y todos los sectores políticos tienen que apoyarlo para que puedan tener éxito. Perdón, para entenderlo, lo que tú dices es que debido a la experiencia de Chile con la dictadura, con las violaciones de derechos humanos, sectores especialmente de izquierda son poco proclives a utilizar todas las herramientas que hay del Estado de Derecho para combatir a grupos terroristas o subversivos. Así como el 27F hubo un fantasma que no permitió sacar a los militares en su momento, yo quiero creer de que ese fantasma ya no está y que frente a los actos terroristas que hoy día hay que hacerse cargo y investigar se utilizan, respetando al Estado de Derecho, todas las herramientas que tiene el Estado. Fernando, aquí está equivocado. O sea, no creo que el problema sea que hay un sector de izquierda que no quiera que se investigue, que no quiera que se aplique la ley, yo no conozco a nadie que esté ranteado. Eso en tu plan lo pusiste a hacer eso. Eso no diferencia a lo que yo he escuchado de muchos dirigentes de izquierda, sociales hoy día o sin ninguna ideología que lo que están diciendo es que se aplique bien la ley y se respeten los derechos humanos. ¿Y sabes por qué también está desprestigiado el sistema de inteligencia? Los tribunales, las fiscalías, porque también han sido utilizadas para restringir la democracia, para criminalizar los movimientos sociales. La labor de infiltración de muchos agentes de inteligencia, no solamente para efectos de inteligencia y prevenir acciones, sino que para instigarlas, para animar a nivel estudiantil en otros espacios, se ha comprobado todos los años hay casos de infiltrados en las famosas protestas de encapuchados demostrados que son infiltrados del sistema de inteligencia del país y que no están siendo testigos para notar, están instigando a la violencia. Entonces, no digo que sea, no quiero reducir a eso el problema, al contrario, yo soy partidario de ampliar la mirada al respecto, pero consideremos ese factor, el carácter antidemocrático, el que no sepan funcionar bajo democracia el sistema de inteligencia de las policías como un factor agravante también de la desconfianza que hay, no de izquierda, de parte de la ciudadanía hacia su trabajo. A nivel de... Más allá de la política, Daniel, decir que hay quienes creen que combatir el terrorismo es represión. La verdad es que no. Combatir al terrorismo es defender la democracia. Y cuando uno, cuando hay una marcha, hay que distinguir lo que es la marcha, como puede ser la marcha de ayer, de lo que es la acción de esas personas que actúan en forma encapuchada. Contra la marcha. Si una persona va encapuchada a una marcha, ya de por sí, a mi juicio, significa que uno puede presumir algo malo. Obviamente, ¿por qué va a ir? No estoy hablando de los hijos de nosotros que se ponen una capucha aquí. Todas las personas que andan encapuchadas, que se tapan en la cara. Si esas personas se tapan en la cara es por algo. Es porque probablemente no quieren que se les vea la cara. Pero además, Daniel, volviendo al tema de la bomba de hoy, aquí tuvimos advertencias. Aquí estuvo la bomba en el metro los domingos. Fue a las diez y media de la noche, efectivamente no había pasajeros en ese momento, pero ya fue una cosa cualitativamente distinta. Después vinieron las advertencias de diferentes países. Cuando vinieron las advertencias de diferentes países, como a sus eventuales turistas, como Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Canadá, nosotros dijimos, no, mira, si esta cuestión son como países que están exagerando. No están exagerando. Entonces, en el fondo, lo que yo quiero decir aquí, no quiero politizar esto ni hablar de esto de una pelea. Podemos pelear por el fútbol, por el copago, por lo que quieran, por la selección, por lo que quieran. Pero por este tema no deberíamos pelear. O sea, aquí debería haber una política de Estado contra el terrorismo y así como por ejemplo el tema de Perú, La Haya, Bolivia, estamos todos cuadrados detrás de la Presidenta. En este tema debería ser lo mismo. Tenemos que ir a una pausa y ya volvemos de inmediato con más en Ciudadanos. ¿El ministro en que se intentó sacar provecho político desde la oposición no le ocurrió? Yo creo que estas declaraciones son las que no queremos escuchar. Ni de un presidente de partido ni del ministro de Interior. ¿De ninguno dos? De ninguno dos, porque yo diría a mí que la reacción del ministro es muy dura. De nuevo, ese es el juego que en parte este tipo de grupos busca generar. Entonces, tenemos que tener la frialdad para poder administrar la temperatura política por haber razones y argumentos. Yo no entiendo. Uno pudo haber visto a un gobierno con mucha más, digamos, firmeza con las primeras señales que ya habíamos tenido. De acuerdo. Yo no discuto ese punto. Se desoyó cuando se planteó lo de la embajada. Es cierto. Pero creo que las declaraciones de hoy día tienen que ser unitarias. Yo creo que hay que ser duro en esto. Si estamos entrando a una conversación que tiene que ver que es un asunto de Estado. Esto no tiene que ver con diferencias ideológicas. Tiene que ver con nuestra comunidad, con la sociedad chilena. Laura, ¿estuvieron mal los dos? Monqueo y Peña y Lillo o no? ¿Te parece que no es así? Yo creo que yo concuerdo con Hernán que esto requiere una posición unitaria, pero el que partió fue Monqueo. Yo creo que estaban probando cómo ir a la mano, ¿no? Aprovechamos este espacio y nos tiramos y luego vieron que no había espacio para eso y se dio un paso atrás. Me parece bien que se haya dado un paso atrás, no corresponde, no era el momento en el lugar. Yo vi al ministro Peña y Lillo más bien preocupado de hacerse cargo del asunto, de atender, de citar al comité, de ver cómo se enfrentaba el problema. La verdad que no me parecía que era oportuno que la derecha reaccionara de esa forma. Laura, te interrumpo un segundo, vamos al Palacio de la Moneda porque estamos en contacto precisamente con el ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, después de haber encabezado esta reunión del Comité de Seguridad. Ministro, buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches, Daniel, y a los panelistas. Ministro, le quería preguntar en primer lugar qué hipótesis se está trabajando. ¿Se trabaja como hipótesis principal que este atentado de hoy está vinculado a los demás casos de bombazos que habíamos visto en las semanas y los meses precedentes? Mire, yo no puedo entrar en los detalles de la investigación, eso obviamente es facultad propia del fiscal exclusivo, fiscal que está trabajando junto al fiscal Guzmán, pero obviamente uno podría ver algunas similitudes entre un hecho y otro. Más allá de los detalles de la investigación en los que evidentemente no puede entrar, ¿hay información en este momento que sea conducente a encontrar a los responsables del atentado? Toda la información que existe está a disposición del fiscal, tanto de los servicios de inteligencia como de los equipos operativos de las policías y esa información la está trabajando por supuesto el Ministerio Público que es el lugar que corresponde, que constitucionalmente corresponde donde se deben investigar estos hechos y nosotros por supuesto estar detrás como gobierno tanto con los equipos operativos pero al mismo tiempo con todas las medidas necesarias para que lo antes posible estas personas estén tras la reja. En su momento en la tarde el subsecretario Lewi dijo que se había identificado el auto en que habían escapado estas personas ¿esa pista se ha seguido o ya está descartada? Sí, es una información recibida de testigos es una información que la policía ha seguido trabajando. Ministro, ¿qué evaluación hace usted de la acción que han tenido las policías y el fiscal de dedicación exclusiva en este caso fiscal que ya fue nombrado en el mes de julio después del atentado en el metro Los Dominicos pero hasta ahora no hemos tenido resultados? ¿Qué evaluación hace usted de ese método? Por muchos años hubo fiscales preferentes para estos casos y cerca de 300 bombas en los últimos 8 años 8 o 9 años y por lo tanto obviamente era momento de tener un fiscal 24 horas dedicado a esta investigación y por lo tanto el fiscal nacional en una decisión junto al fiscal Guzmán el fiscal preferente que existía hasta ese momento designó al fiscal Toledo para la exclusividad junto al resto del equipo de la fiscalía eso es muy importante porque a partir de ese momento tenemos personal del Ministerio Público 24 horas trabajando exclusivamente por primera vez por primera 24 horas para detectar y saber quienes están detrás de estos hechos pero también la disposición de todo el personal exclusivo para que por supuesto el fiscal pueda hacer bien su labor en ese sentido esas medidas se habían tomado en su momento así como muchas medidas preventivas desde el punto de vista de reforzamiento de personal uniformado y de civil en los medios de transporte y en distintos puntos de la ciudad ¿Y qué evaluación hace de la gestión de las policías hasta este momento en la investigación? Mire, yo lo que le puedo decir es que en Chile también necesitamos modificar claramente y por eso que está en nuestro plan nacional de seguridad anunciado por la presidenta hace más de 20 días atrás uno puede ver en la página 71 nuestra convicción absoluta de modificar el sistema nacional de inteligencia nosotros necesitamos una agencia nacional de inteligencia robusta y con más atribuciones pero así también modificar el sistema nacional de inteligencia y ampliar los ámbitos de acción de la ley de 20.000 a otros delitos ¿Concretamente eso significa que se va a enviar pronto un proyecto por ejemplo para entregarle más facultades en la ley antiterrorista Sí, esto yo lo he conversado muchas veces con sus colegas periodistas que me habían consultado en reiteradas ocasiones nosotros tenemos como plazo el envío de la ley antiterrorista a fines de septiembre la comisión nos entregó ya la primera versión de su trabajo es una comisión que ha trabajado por más de tres meses para modificar la ley antiterrorista que por supuesto da más atribuciones y que sea una ley efectiva esta es la ley que tenemos hoy día ha condenado apenas 10 personas además de 120 personas procesadas con toda la problemática que conocemos de la ley antiterrorista y por otro lado obviamente la modificación al sistema de inteligencia también va este semestre y con la urgencia necesaria y fíjese lo que yo he visto en el Congreso Nacional cuando ha sido convocado y citado a la Comisión de Inteligencia es total disposición de todos los sectores políticos desde la UDI al Partido Comunista para reforzar nuestro sistema de inteligencia y eso es lo que yo he visto de los actores en el Congreso Nacional por lo tanto es una ley que va a salir muy rápidamente esperamos ¿Hay alguna posibilidad de que el gobierno ante este hecho concreto de hoy apure y que la ley esté antes que la resolución de la Comisión esté antes y que por lo tanto el proyecto pueda estar antes en el Congreso del final de septiembre? Sí, no la ley o sea le envío el proyecto de ley por supuesto va a estar ahora en dos semanas más ya en el Congreso Nacional y va a estar con la urgencia necesaria porque se requiere una ley antiterrorista eficaz y en ese sentido esto es un 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 compromiso pero al mismo tiempo una necesidad del país de tener una ley antiterrorista eficaz y por eso lo dijimos desde el primer momento y lo comenzamos a trabajar con el equipo técnico que ha estado trabajando intensamente durante estas semanas y que nos ha presentado ya la primera versión del proyecto de ley Ministro la Presidenta Bachelet dijo que se va a capturar a los responsables del atentado de hoy ¿esa es una declaración de intenciones o realmente tienen la seguridad que pueden llegar a ellos y pueden llegar a tener condenas? nosotros esperamos nosotros esperamos que con el fiscal exclusivo más el fiscal Guzmán que el fiscal preferente el fiscal regional y todo el personal exclusivo de las policías que está trabajando en coordinación con el fiscal tengamos los resultados y para eso obviamente va a contar con todo el apoyo respaldo del gobierno porque aquí lo que se necesita es que lo antes posible estas personas estén en el lugar que corresponde que echar la reja el de hoy y el gobierno lo ha dicho desde el primer momento fue un acto terrorista pero hay un fenómeno de terrorismo en Chile más allá de este hecho puntual hay actos terroristas no cabe duda lo que fue el atentado a los vagones del metro yo lo expliqué en su momento ese metro volvía con destino a la zona poniente era un metro que en pocos minutos más iban a tomar pasajeros y por lo tanto no nos cabe ninguna duda desde el primer momento invocamos a la ley de terroristas invocamos también a la ley de terroristas en un atentado en una comisaría frente a un paradero de Transantiago donde también obviamente invocamos a la ley de terroristas y en este caso por supuesto no cabe ninguna duda y nosotros vamos a probar en los tribunales que estas personas son terroristas e intentaron e intentan causar el temor a la población y por lo tanto en ese sentido nosotros hemos sido muy claros y vamos a ser muy claros cada vez que corresponda ¿Dio señales confusas en su momento al gobierno frente al terrorismo como se ha dicho desde la oposición? Nunca ha dado señales confusas todo lo contrario desde el primer momento nosotros hemos invocado a la ley antiterrorista como también hemos reforzado los equipos necesarios y hemos tomado las medidas que corresponden en un estado de derecho y nosotros no vamos a descansar como gobierno junto a las policías hasta que estas personas estén tras las rejas no es posible que estas personas estén caminando hoy día en la noche estén libres en la calle personas que atentaron contra chilenos contra ciudadanos inocentes compatriotas que estaban en un recinto comercial eso debe ser castigado sancionado por todos los actores y por supuesto que nosotros a partir de ahí esperamos que tener a estas personas lo antes posible en el lugar que les corresponde en la cárcel pero además con las máximas sanciones que corresponden Ministro Rodrigo Peñailillo gracias por haber conversado esta noche con ciudadanos aquí Buenas noches Daniel Buenas noches Ahí teníamos entonces las palabras del Ministro del Interior Rodrigo Peñailillo desde La Moneda veo que hay harta intención de opinar sobre lo que decía el Ministro partamos por ti Joaquín No, yo creo que me siento muy interpretado por lo que dijo el Ministro creo que fue muy prudente pero al mismo tiempo muy claro él usó una palabra cuando tú le preguntaste si había alguna relación entre las bombas anteriores y este bombazo dijo que obviamente hay materias que eran propias del sumario pero que sí pero usó la palabra similitud que había similitud y yo creo que efectivamente esto es así o sea yo creo que estamos en presencia de un movimiento terrorista que ha evidenciado estas tres etapas reclutamiento acciones de prueba y error en que él señaló muy claramente que ese del Metro de los Domínicos el bombazo del Metro de los Domínicos que uno dice bueno a 10 y media o no había nadie en el Metro pero ese Metro estaba contemplado que diera una última vuelta por lo tanto fue muy parecida a la de hoy podría haber habido personas ahí y luego de eso prueba y error en que ellos ven tanteando la mano por así decirlo las policías cuánto se demoran en llegar la eficiencia que ellos tienen vienen ya los atentados de alto impacto eso es lo que está ocurriendo esto también requiere financiamiento las personas que cometieron un atentado hoy día podrían no estar en Chile esa es la verdad podrían a lo mejor haber tomado un avión haberse ido al aeropuerto no estar no lo sabemos ojalá estén aquí y yo creo que lo que corresponde ahora el ministro habló de modificaciones legales es ponerse a disposición de la presidenta del ministro y a la presidenta cobrarle la palabra ojalá que efectivamente la palabra que ella dijo que esas personas van a pagar y van a estar presas sea real eso es lo que queremos todos Francisco que te parece el diagnóstico que hace el ministro Peña y Lillo una cosa prudente pero también una insuficiencia la primera es no prestarse para este discurso de la derecha que me parece francamente oportunista y muy bajo que es esto de sugerir que hoy día tuvimos un acto terrorista por no haber enfrentado como hechos terroristas anteriores cuando la ley interterrorista como conversábamos antes no facilita no le da más dilución a las policías y no tiene que ver con más eficiencia en la persecución de delitos eventualmente terroristas no tiene nada que ver con la indagación solamente en la etapa de juicio puede tener algún efecto le quita derechos a los imputados en el juicio y facilita su condena y aumenta las penas no tiene nada que ver con eso eficacia la derecha yo creo que no está preocupada por las familias de las víctimas yo creo que la derecha no le importa eso la derecha quiere hoy día hacer una actualización política de esto es lo que he escuchado de la mayoría de sus dirigentes sobre todo de la UDI en mi opinión yo lo dejé terminar yo lo dejé terminar bueno Juan Lais dice que sí pero yo creo que la UDI no no tenemos una derecha democrática y no creo que estén genuinamente preocupados lo segundo ¿se puede decir que hay un partido político hay un sector político que no esté preocupado por las víctimas? cuando son las víctimas que a él le interesan pero no tienen el mismo valor no ven todas las vidas humanas con el mismo valor la constitución hoy día en la escuela militar de la plana mayor de la UDI con un discurso francamente irresponsable yo creo que da cuenta de eso y la segunda la insuficiencia del ministro es que hay otro actor que creo que tiene que ser interpelado a ser actor con responsabilidad que son los medios de comunicación hoy día TVN el canal de todos hoy día canal 13 de la Universidad Católica del Grupo Duxich presentó una nota sobre este hecho casi de 10 minutos cada uno relacionando explícitamente los hechos de hoy día con el movimiento estudiantil diciendo explícitamente que esto se relacionaba con el aumento de la influencia de grupos con inclinaciones terroristas dentro del mundo juvenil y estudiantil explícitamente eso es aberrante eso es insólito no tenían ninguna prueba eran entrevistas hechas a propósito de otras cosas y yo creo que hoy día el gobierno tiene que interpelar a los medios de comunicación que tienen una responsabilidad social importantísima a ser respetuosos de la democracia a no facilitar hoy día que este debate se centre en restringir la democracia en invocar leyes para restringir la movilización social para criminalizar actores que no han tenido nada que ver con los hechos y hoy día creo que canal 13 TVN tienen que ser interpelados no solamente como nosotros como ciudadanos que nos corresponde sino que por el gobierno de Chile antes de dar la palabra para que le responda a lo de la UDI ya voy a pasar a los demás panelistas ¿es rol en un estado democrático del gobierno interpelar a los medios de comunicación por una línea editorial determinada? no puedo hablar de los casos porque no los vi evidentemente estaba haciendo el noticiero Canse Nene pero ¿le corresponde al gobierno interpelar a los medios de comunicación por un reportaje o una línea editorial que no le haya parecido correcto? si, por supuesto o sea yo creo que si el gobierno está genuinamente preocupado porque no se genera un clima de una aproximación de responsable a este tema que facilite su manipulación política lo que corresponde es interpelar no intervenir pero interpelar políticamente a instituciones que funcionan gracias a leyes del estado que usan el espectro que es público del estado de Chile a que sean responsables en cómo entrenar la información eso Joaquín aludido por lo de la UDI por la presencia de gente de la UDI si estamos preocupados para que a estas personas les caiga todo el rigor de la ley es precisamente porque lo que nos interesa es que los tilenos comunes y corrientes eso es lo único los tilenos comunes y corrientes no se vean afectados por los actos terroristas y lo aberrante no es lo que diga Galán 13 o lo que diga TVN lo aberrante es lo que está pasando eso es lo aberrante que haya oído todos estos bombazos y no hayamos pillado a nadie eso es lo aberrante y eso es lo que queremos que termine bueno ojalá la UDI se constituya cuando mueren mapuches yo no los vi cuando murió Manuel Gutiérrez cuando murió Mendoza Coyillo cuando murió Catrileo no los vi constituidos ahí hoy día hay que condenarlo hoy día es lo que corresponde es perseguir a los responsables del acto de hoy día pero seamos tratemos con igualdad a todas las vidas que se han perdido por responsabilidad del Estado o de individuos particulares y eso yo no lo veo en la derecha chilena Fernando no, dos cosas una respecto a las declaraciones del ministro me parece que está bien en forma y fondo y creo que todos deberíamos estar alineados en eso ojalá que se produzca la modificación de la ley para que tengamos más herramientas para poder avanzar en algo donde hemos sido muy torpes tú es que probablemente haya un consenso por ejemplo si lo que porque me da la impresión de que apunte si entre las modificaciones a la ley antiterrorista está la posibilidad de ocupar por ejemplo agentes encubiertos como lo permite la ley de drogas pero no lo permite la ley antiterrorista agentes encubiertos para este tipo de hechos ¿tú crees que habría relativo consenso en el congreso en pasar a la declaración? yo diría que hay espacio para que se reduzca un consenso de hecho me imagino que deben estar evaluando en la moneda tener una reunión con los presidentes de todos los partidos para ser parte de una conversación más amplia respecto de esto así como a propósito de la Haya y Bolivia la Haya y Perú las distintas comisiones de las relaciones exteriores van ¿cierto? y se juntan en la cancillería creo que el ministerio que lidera digamos Rodrigo Peñarillo tiene ahí una obligación y además tiene creo una oportunidad porque creo que van a estar todos los sectores políticos muy dispuestos digamos a avanzar en ese diálogo y lo segundo me parece un poco rudo digamos etiquetar a un partido que podrá tener como todos una historia donde yo tengo diferencias respecto a ello pero creo que hay responsabilidades de muchos actores políticos en las historias que llevaron al quiebre digamos en Chile y en materia de violación de derechos humanos pero de nuevo decir que un sector político un partido político no tiene o ve vidas con distintos valores me parece un poquito rudo nosotros podríamos haber sido nebulosos a la hora de pronunciarnos respecto al golpe pero no tuvimos que ver con la violación de derechos humanos los democracianos por lo menos no me empareje como dice todos tuvimos más o menos ese empate yo no lo acepto por lo menos la interpelación de los medios yo creo que la interpelación le cabe a todos a los ciudadanos a los políticos yo interpelo a una integrante de la democracia cristiana que fue por parte del directorio de un integrante que fue por parte del directorio de TVN Francisco Freya la directora de Canal 13 Soleal Veal por lo que vimos hoy día y que fue inaceptable respecto al tratamiento y al abordaje durante horas completas de la naturalización de la violencia porque yo miro este tratamiento sistemático permanente largo y duradero y de cierta forma faltaba que estuviera los periodistas con un casco incluso lo titiamos y esperando que le llegara alguna esquirla del fenómeno esta como utilización entre comillas no morbosa pero aprovechamiento mediático de un suceso que tuvo una hora determinada y se aprovechó toda la tarde tú te das cuenta que hubo una conexión entre las 2 de la tarde hasta la hora de las 21 horas conexión permanente contacto permanente como si no hubiera otro programa otra noticia en todo el día informar yo no sé donde está el límite yo creo que hubo un exceso me parece que fue excesivo tú lo juzgarás tú eres periodista experto en el tema a juicio mío de mi entorno mi familia mis hijos dijeron mamá esto ha sido excesivo te estoy comentando lo que me comentó mi familia tú eres preparado en el tema mi familia tú dijeron esto ha sido escandaloso mamá mira como han tratado el tema me comentó mi hija que tiene 18 años tú bueno pues yo no veo otro canal a mí me parece yo quiero dejar claro porque varios twitter aquí hay gente que es más perteneciente al mundo de derecha y se ampara al terrorista no yo he defendido los derechos me he dedicado toda mi vida de abogada a defender los derechos humanos luché por la contra la dictadura por la defensa de los derechos humanos los derechos humanos de las mujeres he trabajado en eso no amparo los terroristas ni los terroristas menos los terroristas de estado creo legítimamente en la defensa de los derechos humanos de las personas y eso lo quiero dejar bien claro ahora si me parece a mí que en esto hay que hacer una buena y correcta utilización y a mí me parece que de dos maneras se requiere una actitud correcta yo no sé lo de la gente encubierta ni siquiera me atrevo a pronunciarme al respecto porque en materia de seguridad pública me parece que es muy prematuro que habría que conocer cuál es el proyecto cuál es el nivel de detalle me parece que lo que pasó aquí hoy día fue grave fue grave y doloroso y se requiere insisto no cosas mezquinas como las que hemos visto hasta ahora y con esto termino hasta ahora hemos visto una manipulación hoy día les decía hay un artículo de la Claudia Orquieta en el mostrador que habla de procedimiento de actividad política de la desaceleración económica aprovechamiento político de la desaceleración económica que tiene que ver con cómo el empresariado y la derecha ha utilizado la desaceleración económica mundial para aprovechar la agenda la agenda política no quiero hacer un símil con eso solamente pido tener cuidado en los próximos días respecto de un tema tan importante para que respecto del cual todos los chilenos y todos los partidos políticos debiésemos tener cuidado ahora tú me dirás si fue un abuso o no júzgalo cuando veas los programas de televisión yo creo que que hemos tenido dos canales de televisión el 13 y el 17 desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche reporteando y seguramente han seguido ahora me parece a mí que un poquito mucho José Laura sobre el contenido no me puedo pronunciar porque no lo he visto pero me parece normal que en un caso de esta connotación los canales de televisión que tienen una función pública informen no sé si lo hicieron bien o mal si fueron sensacionalistas o no pero el hecho de informar largamente acerca de lo que está ocurriendo me parece que desde el punto de vista periodístico sí tiene lógica hacer una cobertura larga también sí, a mí también me hace sentido y son las personas las que quieren informarse somos muchas los que se comunicaron para saber si a alguien le ha pasado algo y queríamos tratar de entender que en qué estaba el gobierno cuáles eran las reacciones los primeros pasos de la investigación tengo la impresión de que esa es una misión es una misión es una misión de los canales las radios hicieron lo propio te fijas los portales de internet hoy día la conversación en Twitter en las distintas redes sociales fue sobre qué estaba pasando de hecho discusiones muy potentes en parte con una ciudadanía más informada y que participa más activamente de este debate y analiza y quiere saber más me parece súper normal finalmente y antes de cerrar Francisco quería tu opinión sobre el tema de los agentes encubiertos que me parece que es probable que por ahí vaya la legislación Laura dice que hay que estudiarlo con más profundidad Hernán dice que en principio le parece algo correcto ¿qué te parece que se incorporara tal como está hoy por ejemplo en la ley de drogas el tema de los agentes encubiertos en temas de antiterrorismo? efectivamente que estudiarlo bien no se pueden hacer declaraciones apresuradas yo creo que la experiencia de cómo se han utilizado los agentes descubiertos en el caso del conflicto chileno-mapuche en el caso del conflicto estudiantil ha sido muy perversa su rol ha sido no solamente identificar eventuales delitos que se puedan cometer sino que animar a que se han provocado yo fui dirigente estudiantil por seis años a mí me tocó ver con mis propios ojos encapuchados subiendo y bajando de micros de carabineros esto a mí no me lo cuentan me ha tocado verlo y eso es inaceptable si se va a hacer ese tipo de utilización eso sería un retroceso si significa aumentar atribuciones para producir hechos de violencia o hechos eventualmente terroristas para justificar represión para justificar un clima político como se ha hecho durante toda la transición y para qué decir durante la dictadura eso sería un retroceso por lo tanto espero que no vaya hacia allá y tengamos una reforma democrática al sistema de inteligencia Joaquín yo creo también para concluir que hoy día lo que vivimos es un grupo terrorista que llegó a la tercera etapa es decir atentados de alto impacto y ante eso nosotros tenemos que defendernos con todas las herramientas legales que podamos si la presidenta Bachelet o el ministro Peñilillo necesitan normas para tener agentes encubiertos agentes encubiertos ley anti-encapuchado ley anti-encapuchado todo lo que sea necesario para combatir la violencia y el terrorismo ¿tiene que ver la ley anti-encapuchado en su momento la ley de Hinspeter con lo que vimos hoy día los bombazos? son cosas distintas pero eso lo vimos ayer cuando le lanzaron para fin a un periodista por eso lo estoy diciendo Joaquín Lavín Francisco Figueroa Laura Albornoz en Nona Ray gracias por habernos acompañado muchas gracias esta noche en una edición evidentemente especial de Ciudadanos nos cambió la pauta y vamos a hablar de la reforma educacional en fin hay muchos otros temas interesantes que sin duda vamos a estar conversando también junto a otros el próximo lunes pero evidentemente la actualidad meritaba hacer un programa que tuviera que ver con esto nuestra cobertura también continúa como siempre en Serena Chile que tengan muy buenas noches este es uno de los actos más cobardes que hemos visto porque tiene como objetivo dañar a las personas generar temor e incluso la muerte de personas inocentes nos parece que este es un acto abominable y por tanto vamos a usar todo el peso a la ley incluso invocando la ley antiterrorista porque los responsables de estos actos tendrán que responder